Bueno voy a estar comenzando con unas toallitas, tienen un poquito nada más de alcohol y lo que voy a hacer es para quitar y desinsertar. Ok, ahorita no tengo nada en el rostro, solamente tengo mis cejas. Ok, ya está. Ahora voy a estar utilizando este que es como un gel, lleva colágeno, placenta creo y unos trocitos de oro o algo así que viene acá adentro. Yo lo voy a aplicar primero un poquito con la espátula que lleva acá. Ok. Ahora con los dedos nada más lo voy a pasar. Esto lo hago para que quede un mejor acabado. Ok. Ya que tenemos la loción, ven. Ven ahí. Se hace como medio pegajoso. Eso hace que también se hidrata un poco la piel y también para que a la hora de poner la base y todos los kilos de maquillaje que no vamos a poner encima sea el acabado más bonito. Y si te van a agarrar por ejemplo ponte el rostro así, ya no se va a ver como medio seco, como que si tuviera un montón de polvo y eso. Se va a sentir, mejor dicho, un aspecto mucho más natural y bonito. Aplicaré mi primer. Este de MAC. Es bueno, me gusta este. Ok. Vamos a poner un poquito acá. Así. Ok. Y ahora esto igual. Vamos a hacerlo con los dedos. Me está saliendo un grano aquí, ven. Y me hace doler hasta la cabeza. Me hace doler. Ok. Vamos a aplicar esto antes que se seca. Porque este primer se seca. Apliqué esta base que es la de Lure y esta de Revlon la utilizo después. Primero utilizo esta, lo aplico así a toquecitos y luego aplico esta de acá. Porque esta es bien oscura y la otra es muy clara así que vamos a poner así en varias zonas. Pero esta aplico poco porque sí es fuerte. Aunque ya luego voy a tener que elegir una de Revlon que sea de mi tono. Porque creo que esta de acá no es que no la cogí yo. Sino que me viene un paquetito de oferta. Y bueno, una de las otras me viene bien oscura. Ahora voy a estar utilizando esta loción de Jellert. Esta loción te permite que te dure todo el día supuestamente el maquillaje. Bueno, sí me gusta como es porque no... Ahorita no me ha tocado mal la que digamos. Voy a humedecer mi brocha. Que es esta la que utilizo. Esta la compré en Nivelle hace tiempito ya. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es mezclarlo. En algunas zonas sí las hago a toquecitos. Como por ejemplo las partes un poco más delicadas del rostro. Por ejemplo aquí. En estas partes sí me gusta hacerlo como que un poco a toquecitos. Me gusta porque da buena cobertura entre los dos colores. Entre los dos bases creo que hace un efecto que cubre bastante y deja parejo la piel. Bueno, ahora voy a estar utilizando este corrector Decade. Este antes de poner lo que es el polvo voy a estar ocupando este. Porque siempre a veces cambio un poquito. No siempre hago igual todo de procedimiento. En esta brocha creo que voy a sacar un poquito porque ya se me está acabando. Voy a utilizar un poco acá abajo. Lo voy a poner como una forma triangulito. Nada más en esta parte. Y siempre lo que sobra lo jalo hacia acá. Ahora con esta misma brocha que es sintética voy a estar difuminando. ¡Au! Miren un hincóncito con la brocha. Voy a difuminarlo. Ok, de esta manera. Ya luego con el polvo lo voy a tapar. Voy a estar utilizando este de acá. Parece un fantasmita. Este polvo compacto que es de MAC. Este. Y lo voy a aplicar con esta brocha que es de... Tecnic. 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 Real Tecnic. Vamos a ver. Bueno, este color vamos a aplicarlo para sellar. Y con esta me permite también difuminar un poco estas líneas. Para que no queden así súper marcadas. Ahora voy a poner este polvo que es más blanco. Que no es más claro. Voy a estar utilizando esta brocha de Furless. Y voy a sellar mi corrector. Así. Igual en el otro lado. Así. Igual en el otro lado. Este de acá también. Y la parte de la nariz. Contorno. Lo voy a estar haciendo. Hoy se ve atrás. Haciendo yo. Ok. Mi contorno voy a estar utilizando este Dubo de Elf. Y voy a tomar esta brocha también de Furless. Que es la CB2. Bueno. No sé si es para esto. Pero yo. Como que. No sé. Siento que sí. Me puede servir. Como tiene los pelitos bien apretados. Entonces siento que puede ser que. Quede bien también. Seguidamente un poquito. Nomás para hacer el contorno. Marcar un poco los. Los pómulos. Y ocultar un poquito los cachetes. Y para hacer. Hasta acá. Hoy día Sasha cumple diez meses. Sasha aprendió a caminar a los nueve meses. La verdad que esa chiquita se me sorprendió Porque Por ejemplo Tisha aprendió a caminar Antes del año Amy después del año y Sasha A los 9 meses Ha caminado bien rápido Y bueno ahorita Aquí ahora voy a estar utilizando este rubor Con esta otra brocha de furles Que se llama CB4 Voy a utilizar como esta es redonda Creo que con mis cachetes redondos Pero siempre cuando lo aplico Me gusta jalarlo Hacia arriba Aunque creo que me pasé El color se ve bien intenso Lo que me gusta de estos rubores Es que son bien intensos Entonces hay que tener mucho cuidado A la hora de aplicarlo Voy a utilizar nuevamente mi brocha Con la que aplique mi compacto Para poder disimularlo Un poco porque si no voy a estar Como que bien chapos Voy a estar utilizando mi iluminador Y voy a utilizar esta Brocha Y voy a utilizar nuevamente Esto de aquí Y el iluminador que voy a estar utilizando Es de OPB Y se llama Glam O'Rose Y es muy muy bueno Voy a utilizarlo así Con esta brocha de abanico Y lo que voy a hacer es Ponerlo en la parte alta De mi púmulo Acá Darle un espejo aquí En la parte alta Ok Ok También voy a poner unos ojos Voy a estar utilizando Esta brochita Bueno de Que se llama De Bueno Esta es de Marifer Es la YX1407 Y voy a estar utilizando La brocha de Makeup Geek Que se llama Cocoa Bear Es un color Marroncito Ahí está el color Es mate Ok Vamos a ubicar Los colores Pero esto es Bueno Voy a A ponerlo Pegadito Y lo voy a Elevar Con esta misma brocha Un poco Este color Ahora voy a estar Ocupando esta brocha Que es de Adara Y es BA Es 129 Voy a tomar solamente Un poquito De esta sombra Y le quitarle El exceso Y lo voy a Difuminar Bueno No es precisamente De difuminar Pero Queda bien Ok Así Como un ahumado Bien suavecito Igual Tomo otro poquito De todo el exceso Y lo aplico Nuevamente acá Y lo difuminamos Voy a estar Utilizando Las pestañas My Conos De Lily Lashes Estas de acá Pero no voy a ocupar Delineado Porque justo También una chica Me dijo Que hiciera Maquillaje Sin delineado Que bueno Son más fácil Así Aparte Ya no se va a ver Tan dramático Los maquillajes Entonces por eso Prefiero hacerlo Sin 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 delineado Bueno chicas Antes de aplicar Todo esto En mi ceja Voy a estar aplicando Este Easy Brown Que es un brown Máscara Este es de Liur Y este me gusta Como deja El acabado En las cejas Yo lo utilizo Mucho Vamos a aplicar Este Ahora las pestañas Ya está secando Ya está secando El pegamento Así que vamos A ponerlo Ok Vamos a darle Unos enfoconcitos Para que se pegue bien Bueno Ahora si Ya tenemos Las Las pestañas Ven En las sombras Ya le pude solamente Un poquito Nada más No quise ponerle mucho Bueno Ahora voy a ocupar Máscara de pestañas En la parte De las pestañitas De abajo Bueno chicas Ahora voy a estar Utilizando Estos dos labiales Que son bien bonitos Son nuevos tonos De Gerard Y voy a estar Utilizando estos dos Son bien bonitos Son bien oscuros Y decidí hacer Un maquillaje elegante Pero sencillo Los ojos Súper sencillos Pero los labios Que sean llamativos Ya que los labios Son de centro De atracción También Y voy a estar Utilizando primero Este que es más oscuro Que es como un morado En color uva Intenso Vean Aquí Tienen olor a chocolate Y bueno chicas Así es como ha quedado Mi look Espero que les haya gustado Es algo bien sencillo Pero creo que también Se ve como que Algo misterioso Sensual Romántico Y bueno yo creo que Hay chicas que les gusta Para esta temporada De Halloween Algo sensual O a veces sexy O terrorífico O algo más Como que colorido Atrevido Bueno depende De cada gusto De cada una Pero Esta vez Quise hacer un look Como este Algo que sea sencillo Pero que se vea Este bonito Ignoren Acá que se me ve Como una cabezota Me parezco La reina de corazones Creo Y bueno chicas Ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Este maquillaje De hoy Y bueno nos vemos Hasta la próxima Cuídenseme mucho Y bueno Gracias por verme nuevamente Bueno chicas Ya que tenemos Este labial Ahora vamos a ocupar Con el otro tono Voy a ponerle Aquí en el centro Y con los dedos Nada más Bueno chicas Así es como ha quedado Mi look Espero que les haya gustado Tiene un efecto Aquí un poquito Nada más De luz El labial Y bueno Espero que les haya gustado Este maquillaje Que es súper sencillo Pero elegante Y bueno Si ustedes lo quieren utilizar Algo más misterioso Si quieres utilizarlo Tal vez para Halloween Yo decidí ponerle Un antifaz Como este Creo que queda perfecto Para este maquillaje Y lo vamos a poner ¿Ok?